Hola Guerrero Z, soy Frank Bienvenidos a Leyendo Z El día de hoy le traigo AVAX Ok, punto número 1 Lamento demasiado, de verdad Lamento muchísimo Haberme tardado tanto tiempo para poder subir Videos, ok La verdad es que, laboralmente Y con proyectos personales Y demás Pues el tiempo El tiempo no da, el tiempo no da Para poder hacer tantas cosas Y pues como muchos de ustedes saben, pues también hago stream En Twitch, alala, entonces Son demasiadas cosas O sea, ahorita Gracias a Dios, han salido muchas cosas buenas Se están moviendo Muchas cosas Estamos pensando por ahí un viaje Estamos viendo que pedo con las clases Y demás, acuérdense que doy clases en el CEA Este Actualmente ando En más de una clase Han salido muchísimas, muchísimas cosas Por eso No he podido subir videos Ok Este, lo lamento Perdón, de verdad Y no les prometo que voy a empezar a subir videos de hoy en adelante Así como uno va al día Ni uno O sea, voy a poder subir videos Pues cada vez que se pueda Tal cual Pero, 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 pero Este Bueno Llegó el 350 millones de descargas La celebración Increíble, maravillosa El Goku El Freezer nuevo Dos LR Increíbles Increíbles De verdad Yo personalmente Este, ya van a ver los summons Pero Debo decir que La Active Skill Del Goku Está Está Increíble Debo decir que Que, que, que O sea Si, si por algo quiero al Goku Es por la Active Skill O sea Wow 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 El Freezer también está increíble Es una gran unidad Este Ambos destaquean Ataque y defensa Dependiendo Cada uno Ya sea en super O en ultra Superataque Bla, bla, bla Ya se lo saben Ya se saben Todas las Todas las Líneas Todos los Mamotretos Que nos ponen ahí Para Para sus pasivas Y para sus superataques Y todo eso Pero La verdad es que Las animaciones Cada vez son Más chingonas En este juego Soy muy feliz Muy feliz De verdad Con las animaciones Y me encantaría Que algún día Agregaran las voces En latino Para todos Los Personajes Y Actives Que y demás Que tengan voces Wow Ay Dios mío Bueno Pero bueno muchachos Entonces Vamos a ver Summons Les voy a poner Así de madrazo En este video Todos Todos Los Summons Que he hecho Hasta el momento Por Tanto el Freezer Como Bueno El banner De Goku Y pues Ustedes Ustedes Digan A ver Que tal Digan Ustedes 7 Fe ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.